Aló, aló, con quién estoy hablando Goddamn, Goddamn Filipe, 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 Filipe Friendo un fili, Friendo otro fili Fashion killer, we got big heal up Filipe, 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 Filipe Comparte demonias satánicas Esa hoja me incita Reza, buba, multiplica Me pesa Tu puta me rica No le pare a na' Esa puta me incita Satánica, vampirica, toda rica Me voy a tu clica Me voy a tu clica Dime puta que es lo que me explica Feel it, play, feel it, play Feel it, play, feel it, play, feel it Prendo tu clica Prendo tu clica Falsho, gila Nigga, big, gila En el punto de vida Me llevo tu salida Loco, 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 loco Me llevo tu salida Loco, 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 loco Buscando una salida Me confuelvo con poco Me confuelvo con poco Feel it, play, feel it, play, feel it, play, feel it Feel it, feel it Feel it, feel it Gang, 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 gang La verdadera vuelta a esto, baby Sh xi xi buco, loco, 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 loco